hola cómo andan todo bien buenísimo yo último día del año y me llegó un pedido de notco increíble mandaron un montón de cosas aderezos y lados y lados helados patis y leches yo nunca compré no nunca o sea nunca compré nada de notco pero mi prima compra todo el notco si compra cuatro potes por semana de los helados de notco y los probé por ella entonces por eso hablé con otro y dije quiero probar todos y me mandaron todos los sabores de helados les puedo decir que es muy prometedor el tema de los helados no probé todos eso es lo más importante y hoy vamos a hacer eso entre estos días voy a ir mostrándoles qué opino sobre notco la verdad que es una marca que yo ya conozco y es muy conocida porque se vende mucho en restaurantes las hamburguesas y todo eso así que y nada voy a mostrarles eso que voy a comer ahora iba a traer para probar todos pero decidí que voy a probar dos voy a probar uno que ya probé para mostrarles porque había no quiero probar quiero comer el de menta organizada pero me traje el de banana split que éste lo quería probar pero mi prima no le gustaba banana split entonces no lo compró puedo decir el de menta organizada es uno de los mejores de menta granizada que probé en mi vida yo les cuento les voy a chupar un huevo yo de chiquita era fan de la menta organizada o sea mi familia siempre si traía su novio o una novia tenía que traer menta organizada con él si traía helado a la cena tenía que traer menta organizada imagínese los fans que somos en mi familia que pasa nunca probé uno vegano y no o sea te felicito porque lograste la mejor mental organizada y banana split que yo amo la banana y la banana split y nunca probé nunca probé vegano y esto huele increíble dios me pone muy contenta el helado si hay unas cosas que me gustan mucho de lo dulce vieron que yo soy más fan de no tan dulce es el helado el helado como todo bien o sea lo acabo de sacar del freezer y miren la que emoción es si me pasa lo mismo bueno vamos a hacer como que no cayó en la mesada ya lo había probado pero es el sabor de menta que a mí me gusta siempre helado de chiquita amaba este sabor decían a mi favorito pero la benzina cambiaron mucho este no lo pruebo el de banana split y no sé si se nota basta luider no porque no es la banana split que a mí me gusta es la artificial que me gusta es la de final los únicos sabores que acepto sabor artificial de banana un sabor a la mitad de bolca de mis favoritos definitivamente probé el de limón de mentalizada el de choco chip y el de dulce de leche creo y estos dos son mi favorito 10 los dos por ir me iba yo lo que me quedó del helado de banana split que le metan a misa lo guardé porque lo que tiene estos helados es que comes un poco y te comes todo son muy engañosos o sea te han cuidado es la única pero apuesta que son muy ricos están caros o sea está el pote de 340 gramos por allí 740 pesos y es salado o sea si te vas a pensar creo que son un kilo te sale 2200 es salado pero vale la pena para cada tanto vale la pena es el mejor helado que probé y solo probé un par de sabores no probé todos pero no me decepcionaron ninguno por ahora solo un poco el de limón pero después los vamos a hablar no me voy a adelantar bueno me voy a ir me tengo que darle a mi abuela a brindar y después capaz algo no sé qué nos depara este día pero bueno bueno por lo que ven salí de mi casa no estuve ahí ranchando con gente no sé si cargarme un helado o un pati las dos no sé qué vamos a hacer pero bueno salí de mi casa y quiero bajonear algo primero me voy a sacar los zapatos y me voy a dar los pies encima es el arroyo verde bueno por lo menos salí hoy no la pasé igual que en navidad bastante peor es que salí de mi casa pero me voy a dar la duda de ver a qué saben estos dos que me quedan que lo demás ya los probé este es el maracuyá claramente no puedo creer que miren lo congelado que está y sigue saliendo cremoso no lo puedo creer o sea es rico pero ahí es como un sabor al final que es rico pero es raro y este que es de strawberries and cream no me gusta mucho la frutilla y el helado pero sabe a danonino a mí no me gusta el lado de frutilla a la crema y sabe a danonino la verdad que no en helados sabores de helados te pasaste no supera nosotros dos pero a este le doy un 9 porque amo el dalonino y el de maracuyá le doy un 7 a danonino no lo puedo ver me acabo de levantar son las 4 de la tarde porque me levanté tan tarde la verdad que no tengo idea me fui a dormir a las 7 de la mañana tampoco tanto pero bueno me hice el desayuno que ya saben cuál es está mi video de los cafés helados de viver el de los panquequitos con fruta de canela panquitos de garbanzos y humus esta vez para botar la verdad que yo la pasé bien agradezco haber salido de mi casa en año nuevo porque yo estaba dudando mucho de salir tipo volví de lo de mi abuela una amiga me pinchó y dije oh ya fue no hago nada dije no Mariana salí no te vas a quedar en tu casa como 24 me obligué me hice así y salí y quiso hacer que salí porque la pasé piola estuvo bien poquita gente pero la pasé muy piola lo que me di cuenta es que me cuesta mucho salir tipo dudo mucho antes de hacerlo me pasa muchísimo amigo que paja pero bueno voy a tratar de trabajarlo porque es algo que no me deja socializar y por eso me quedo tan sola y yo acepto el estar sola o sea ya saben que no está mal estar solo y lo dije en mi podcast si quieren escucharlo escuchenlo una cosa es no sentir que está mal sentirse solo y otra cosa es tener que estar solo porque no puedo socializar yo estoy sola pero a la vez quiero un poco socializar pero quiero mantenerme sola me explico pero no me sale entonces nada voy a trabajar eso no sé si se entendió lo que quise decir pero bueno voy a desayunar voy a ver una serie una peli no sé qué hacer porque no sé estoy literalmente leyendo todo lo que me pusieron por año nuevo y creo que es el primer año que en serio mucha gente se toma el tiempo de escribirme y agradecerme y desearme cosas lindas amigo y yo en un podcast de nuevo lo dije que no sentía algo de las redes sociales no sentía un feliz año marian era como que todo el tiempo me lo decían varones simps que me decían feliz año ojalá seas mi novia este año me lo pusieron ahora en joda pero nunca sentía algo tan cercano como las cosas que me están escribiendo por ejemplo miren el texto que me escribió esta chica y muchos así entienden me escriben como nada que los acompañe este año que les gusta que haga videos nunca lo sentí tan sincero como ahora gracias a que hice youtube empecé los podcasts a poquito me gusta ser mi propia comunidad y sentir eso siento que ahora lo siento entienden no sé si me explico pero nada muchas gracias por todas las cosas que me están escribiendo yo siempre las leo y les likeo siempre fotos como para mostrar que lo leí y que los quiero ok voy a almorzar ahora si me mandaron dos paquetes de hamburguesas las XL y las Not Burger Comunes supongo que una es más gordita que la otra pero son lo mismo pero voy a hacer las dos para mostrar la diferencia que pasa? vi la cuenta de Notco y sacaron unas no pollo nuevas y no me las enviaron así que las voy a ir a comprar podría ir hoy ya que estoy al pedo para salir a camión un rato no? ah voy a ir hoy y lo como a la noche yo ya las probé solo la normal vamos a hacerlas nunca las hice yo me las hizo mi prima así que yo siempre uso este aceite esta margarina casera que tengo en la receta en tiktok para no usar los aerosoles que son malísimos uso esto agarro un dedito así ya sé que no es muy higiénico poner el dedo lo sé pero es mejor que el aerosol porque piensan que el aerosol tiene un montón de alcohol y cosas gases raros que no no tendrían por qué estar en tu cuerpo así que nada hice esta casera que la tengo hace como dos meses y obviamente no se vence por ese aceite pero está bastante buena ok ok clara diferencia ay patea bien patea gato bueno las voy a dejar haciéndose siempre que hagan hamburguesas al mínimo y siempre que hagan hamburguesas yo las tapo en un paquete vienen dos hamburguesas vamos a ver precio la común la primera la que es más finita sale 360 las dos unidades el que es xl está 500 pesos aprox estos precios aprox porque por lo que vi hay lugares que sale más caro y otros no qué pasa me fijé cuánto sale en la marca pati esos pati vieron que comían siempre antes cuando comía animales este de 12 estaba 860 pesos aprox 70 pesos cada pati o sea si nos ponemos a pensar la de notco 360 te salen 180 por ahí cada pati es bastante pero pero piensen que el tema del veganismo está empezando ahora hay marcas que obviamente van a salir más caras porque la producción no es la misma que la que genera la carne bueno sacando eso es algo que vos compras o sea yo creo mucho en hacer las cosas caseras pero si alguna vez tengo una parrilla y van a hacer patis con carne de animal yo me voy a llevar una notco porque no se rompen y las mías caseras en la parrilla si se van a romper entonces es muy muy caro nivel te quedas pobre si lo compras todo el día sí pero no para todos los días para alguna ocasión especial como la que les digo ahora no me parece tan mal gastar esa plata porque posta tienen buena consistencia ahora las voy a dar vuelta porque creo que ya están bastante y estoy escuchando ruiditos largó como un aceite ok las voy a dar vuelta está largando como un aceite como si fuera un pati amigo yo nunca las hice es la primera vez tipo posta que estoy impresionada ok se levanta re fácil saben que no soy muy fan del aceite del aceitoso entonces como que no entiendo por qué está tan aceitoso está súper aceitoso para mí es como que querrán darle como esa cosa que tiene el pati común y no lo veo mal pero a mi gusto no me gusta o sea miren esto no le puse casi nada de aceite es lo que le pongo a mis hamburguesas normales el dedito ese ok no largo tanto aceite o sea no sé que largo agua no entiendo o sea ahora las toco y no están tan aceitosas o sea están aceitosas pero no tanto pero cuando estaba en la sartén estaría todo ese coso que no sé si es aceite y agua entonces yo la exprimo escuchan creo que es agua y hace como esa textura de carne de carne no sé bueno estas son las hamburguesas que están en mostaza miren la diferencia de tamaño es radical no cambia mucho me puse acá para acompañar garbanzos pepino y hummus algo como para llegar un poco de verduritas aunque esto está hecho de soja creo voy a dejar los ingredientes por acá pero bueno después eso lo vamos a ver textura es un 10 o sea está muy lograda textura es bastante buena y es como aireosa para mí es rico de masticar y bueno esta es lo mismo si hay una leve diferencia en el masticar de las dos que esta como se siente unos pedacitos como más grandes ya que es más grande sabor muy rica a mi gusto está bastante bien no tiene mucha sal no está muy... textura 10 sabor 8 no me vuelve loca pero está rico o sea ahora que está frío no está tan aceitoso pero en la sartén parecía puro aceite no sé la verdad no entiendo pero bueno lo bueno es que ahora no se siente el aceite como les es y y y Resulta que hoy me vacuné, me di la primera dosis. No pregunté por qué tan tarde. Me fui a dar la dosis porque vi que están pidiendo los pases sanitarios para entrar a lugares y todo eso. Entonces decidí dármela. Me di la AstraZeneca y me pegó una trompada. Bastante... Como que apenas me la di, pasó una hora y empecé a sentir como el orto. Me tomé un paracetamol y ahora estoy flama. Pero quiero salir un poco de mi casa, respirar un poco de aire. Estoy con mucho dolor de cabeza. Entonces nada, voy a salir un poco. No tengo mucho apetito, o sea, me cae mal la comida. O sea, es el primer día, entienden nomás. Nada, mi primo me dijo que le pegó igual, pero él le agarró mucha fiebre. Es mi primer día, así que nada, espero que mañana me levante mejor. Por eso voy a aprovechar. El día está hermoso. Voy a aprovechar hoy porque capaz estos días va a hacer mucho calor, capaz me agarra fiebre y no puedo salir. Voy a reciclar algunas cosas que tengo con mi bolsita de notco. Aprovecho la caminata y voy a comprar el pati de no pozo, porque es lo único que no me mandaron. Así que... Y estaba pensando hacer un pati, pero dije, tampoco tengo tanta hambre y no sé cómo me va a pegar. Eso es lo más importante. Y decidí hacer unas arepas. Ya sé, soy argentina, no soy venezolana ni nada, no entiendo mucho. Pero son muy fáciles de hacer. Las hice varias veces, pero no me quedaron tan bien. Hoy voy a tratar de hacerlas correctamente. Les voy a enseñar la receta. Sea de alguna venezolana o algún venezolano. Apruébenme la receta. O sea, solo son dos ingredientes, literalmente. Ay. Ok. ¿Qué pasó? Fui a pagar... Me olvidé de la tarjeta. Es decir, tuve que volver a mi casa. X. Bueno, procuren si van a comprar algo salir con plata. Me salió 660 pesos dos de estas. Aproximadamente un poquito más de 3 dólares. Para ponernos en contexto a mi gente que no es de Argentina. Por dos patis es un montón. O sea, es mucha plata. O sea, yo entiendo que son nuevas. No es viable comer esto todos los días. O sea, creo que las Not Burger están un poquito menos. 100 pesos menos. O capaz justo esta dietética estaba más cara. Pero ronda entre los 550 a los 650 pesos. Como les dije cuando probé las otras. Yo esto ni en pedo lo como todos los días. Primero porque tiene aceite de coco. Y el aceite de coco se recomienda no comerlo todos los días. Porque bueno, es muy alto en grasas saturadas. Algo así. No quiero mentir con lo que voy a decir. Leí de nutricionistas que obviamente como es cualquier cosa. No se recomienda el consumo seguido. Una diferencia que veo es que el helado yo lo veo como algo cada tanto. Unas hamburguesas yo lo veo como algo que lo podría comer todos los días. Pero estas no. No las comería todos los días. Le voy a leer los ingredientes. Agua, aceite de girasol alto oleico, proteína texturizada de arveja y garbanzo. Proteína aislada de gluten en polvo, fibra de bambú. Que es fibra de bambú, no tengo idea que es. Fibra de trigo, sal, choclo en polvo, concentrado de durazno. Ah, este no tiene aceite de coco. Tiene aceite de girasol. Ok. Tiene muchas menos grasas saturadas. Yo vi el otro packaging, el de Not Burger. Tiene como 7 gramos de grasas saturadas. Y esta tiene 1 gramo. Ok. Ven que les digo, lean los ingredientes de lo que consumen. Pero sí que yo las recomiendo para algo de... Yo sí me dicen, vamos a una parrilla, vamos a hacer patty. Marian, ¿qué querés? Yo le pido unas notas, ¿entienden? Pero están 660 pesos. O sea, a menos que diga hacer un country en un lugar muy cheto, no es muy viable comprar esto todos los días. Yo no les recomiendo que lo hagan. Punto. Sí que recomiendo el helado. El helado sí lo recomiendo. Estoy dejando las arepas en remojo. Lo revolví con la mano, básicamente. Y tengo que dejarlo reposar así. La harina de maíz absorbe toda el agua. Y voy a poner esto en mi sartén. A ver qué onda. Ya dejé reposar la masa. Quedó como una consistencia así. Tan media como... Le voy a agregar un poquito para que no se me pegue tanto. Pero estoy calentando una sartén. Y lo que voy a hacer es bolitas. Y las voy a poner 3 minutos de un lado. Y dice que después las doy vuelta. Y las dejo 10 minutos a fuego mínimo. Miren mi primera arepa. O sea... Qué rico. Ah, la voy a cortar a ver qué onda. Por lo que vi, cortaba primero así para que no se rompa hasta un extremo. Y después pasaba en el centro. Ok. No me salió tan mal. Miren. Miren. Bueno. Estoy haciendo algunas más. Me queda un poco la masa. Pero bastante bien. Me está saliendo bien. Me estoy sintiendo medio como lorto. Pero no importa. Alguien está acá jugando con la basura. Bueno. Ahí viene a Luis Miguel. Su dosis diaria de Luis Miguel. Y voy a probar también la not mayo. Me parece que voy a probar la picante. Porque creo que va a quedar bien. Pero tengo de oliva y de garlic que sería ajo. Y la común. Pero voy a probar la picante. Que esa no la probé. Ok. Parece... No sé qué parece. Tengo ganas de hacerla en la sartén de la parrilla. Porque tiene las líneas. Pero ahí hacen carne. Entonces no pienso poner mi... No pollo ahí. No sé si es una buena idea. Está mal el estómago. Y comer picante. Sí. Me está picando. ¿No? Sí. Pero bueno. Ya fue. Esta es la hamburguesa. Lo que voy a hacer es las voy a demenuzar. Así hago como un pollo... Cortado a... Mano. Lo que sí puedo ver es que saca mucha menos agua que la otra hamburguesa. Nada. Eso. Lo único que veo. Sabe a pollo dulce. A mío sabe mucho a pollo. Tiene la consistencia. Creo que esta me da más miedo que la otra. La otra es como que... Tiene sí un poco de sabor, pero... Tiene sabor a azúcar texturizada. Esta no. No tiene tanto olor, pero a la vez sí. Es como medio raro. Me estoy sintiendo mal. Por suerte estoy sola en mi casa. No sé a dónde se fueron, pero qué suerte que nadie me invitó. Porque me siento muy mal. Me duele la cabeza y me duelen los músculos y... Nada. Voy a comer porque no me voy a recomponer más. Me duele un bocado muy fuerte. Las arepas me salieron mucho mejor que la última vez. Nice. Le puse muy poca mayonesa y sabe bastante picante. No sé si tendría que estar comiendo eso ahora. No importa. El medallón sabe a pollo. O sea, tiene consistencia de pollo. Es mucho más rarista que la otra. Le voy a poner a esta un 8 y a la otra un 6. El precio es muy elevado de las dos. O sea, 3 dólares por dos patties es un montón. Le puse lechuguita y nada. Y la mayonesa a esta le doy un 6. No soy muy fan de los aderezos. Me gusta más el ketchup. Pero está bastante logrado. La consistencia es muy buena y el sabor está bueno. No tiene lácteos, obviamente es vegana. No tiene huevos ni nada. El precio lo voy a dejar por acá. No lo busqué. Lo que sí tiene azúcar. Por eso se recomienda casi siempre aderezos hasta los caseros. Pero bueno. Tener ahí en la heladera está buena como algo, una opción. Pero yo no sé de comer aderezos. No sé. Se me hacen muy dulces a veces. Pero estos están bastante buenos. Y siempre me preguntan por qué, Marian, tan cancelada tenés el azúcar. No es que la tengo cancelada, pero no es algo que tenemos que consumir todos los días. Piensen que el azúcar en sí, refinada o no, no es algo que tengamos que consumir todos los días. ¿Tienen que tacharla y sacarla de su vida? No. ¿Tú hice eso y terminé con un TCA? No lo hagan. Piensen que ustedes algo que consumen seguido lo tienen que sacar gradualmente. No intenten sacarlo de una de golpe porque les va a pasar lo que me pasa a mí. Tiene que ser un 70% no comer esas cosas y 30% sí por semana. Piénsenlo así más o menos. Y si alguna semana se pasan porque tuvieron 800 cumpleaños, festividades, lo que sea, no pasa nada. No te va a pasar nada porque cuatro días de la semana se haya comido mierda. No pasa nada. Mientras lo disfrutes, perfecto. Esta comida, la verdad que me gustó. Mañana probablemente esté muerta. No, me estoy sintiendo muy mal, en serio. Señor Emigrano ahí, que parezco, ¿cómo se llama esta? No quiero decir una pavada, pero la gente que tiene un bulto acá tiene un nombre. Ahí está. Parezco una india. Los indios tienen estos, ¿no? ¿Indúes? Bueno, ¿qué estoy diciendo, boludo? Bueno, no importa. La gente que tiene esto acá, bueno, me sale justo un grano, pero... ¿Viste cuando no se le debe poner mal el punto? Bueno, a mí. Porque está torcido. Bueno. ¿Qué pasó? Estoy enferma y nada, pero... Vieron que me di la vacuna. Fue el último día que grabé. A la noche morí, básicamente. Morí en serio. O sea, fue la peor noche. Hace muchas noches que no la pasé tan mal. O sea, yo no sube enfermarme tanto. Solo me enfermaba cuando iba al colegio. Porque, bueno, ahí todos te enfermaban. Me hizo mierda. O sea, no les puedo explicar. No dormí toda la noche. La pasé súper mal. O sea, no podía respirar. Yo, les juro, en algún momento pensé que tenía que llamar a la ambulancia. Bueno, tenía 40 de fiebre. Les dio todo. Tenía náuseas. Me paraba y me desmayaba todo el tiempo. ¿Qué pasó? Yo pensé que me había agarrado algo. Pero al final era la vacuna. No me hizo eso. Me di la AstraZeneca. Por eso me quedo tan potente. Bueno, con los días fui haciendo cosas. Y nada. Salí con... Con alguien. Sí. Sí, salí. Hace mucho que no salía con alguien. Fue súper raro. No me la pasé re bien, por si se preguntan. Hace muchos años que no lo hacía por un tema de los problemas que yo tengo. Uno de mis problemas era conocer gente. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es decir, bueno, me junto, hago algo ese día y listo, queda ahí. O capaz lo veo de nuevo o la veo de nuevo. Pero hasta eso me costaba, ¿entienden? Fui y la pasé re piola. Así que estoy orgullosa de mí por haberlo hecho. Por un tema de que a mí me costó mucho ir. Me acuerdo que me estaba cambiando para ir y dije, no, no. Y si le pongo una excusa y no voy. Y estaba re maquiniéndome como siempre y dije, no, basta. La pasé re bien. O sea, imagínense si yo no hubiera ido. No hubiera tenido las experiencias que hubiera tenido si no hubiera ido, ¿entienden? Y ahora estoy en esa. No pienses tanto antes de ir. Porque vos no sabés qué va a pasar. Capaz pasa algo que te deja remarcada y te sigo y te ayudo en algo, ¿entendés? Por más que conozcas o no sea un pibe y se den tres besos, ¿entendés? No importa. Algo te puede enseñar capaz de esa persona. Sea lo que sea. A ver, estoy orgullosa de mí. Hoy sale euforia y me voy a comer un helado en el limón. Estoy esperando a que sea la hora porque no quiero comerlo antes, obviamente. Ah, y una cosa más. ¿Sabés qué me pasó también? Que yo antes no hablaba con nadie. Tipo, así como amorosamente o para juntarme con alguien. Era como nunca respondía, ¿entienden? Por eso nadie me invitaba a hacer algo. Porque yo le colgaba o le ponía excusas. Bueno, ahora como lo dejé de hacer porque me lo propuse este año. Me estoy hablando de un montón de personas a la vez. Me siento una zorra. Pero está bien. No está mal. Pero bueno, el que no es puta no disfruta, ¿no? No me acuerdo quién dijo eso. Pero no importa. Eso, está divertido, ¿no? No sé por qué les cuento esto, pero bueno. Confío mucho para contarles esto así, ¿eh? Miren lo que me creció el pelo que me salen los rulos. Me quiero ya sacar las trenzas. Todavía no puedo porque tengo una prueba con las trenzas estos días. Así que iba a subir un video de esa prueba porque es una de mis favoritas. Este es dulce de leche tentación. Este es de mousse de limón. No de limón. Mousse de limón. Y este es de... Estoy congelando chocolate chips. Vamos a ir por chocolate. Se ve algo así. A mí el chocolate no me gustó mucho porque sabe el chocolate que a mí no me gusta. Como medio barato. No sé si esa es la palabra correcta. Pero me sabe el chocolate de grido. Yo soy muy fan del chocolate en helado. A mí me encanta el chocolate amargo. Es como semi amargo. Pero a mí me gusta el chocolate que sepa a chocolate, en serio. Sepa un chocolate de calidad y cremoso y... Tiene sabor de chocolate pero como que le falta algo. No sé qué. Después está el de dulce de leche. Que yo no soy muy fan del dulce de leche. Pero el del dulce de leche vegano, sí. Obvio que es el dulce de almendras. Este es como más granizado. El otro tiene chips. Pero me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo que el chocolate. El de dulce de leche es el menos... Es que menos menos me gusta. O sea, ¿se los tuvo que elegir todos juntos? No, no. El de dulce de leche es el último. Bueno, el de limón. Que es el que voy a comer ahora cuando salga la euforia. El de limón es algo así. Tiene como un gel. Que ahora les voy a decir sobre eso. Ya como una textura rara. Pero me gusta. Pero es rara. Pero me gusta. Bueno, a mi gusto. Los primeros dos sí o sí. El de menta granizada y el de banana split. Se ganaron mi corazón los dos. No sé cuál es mejor. Pero voy a elegir menta granizada. Porque menta granizada para mí, que me guste mucho, significa algo. No, no menta granizada. Pero está tipo ahí, mano a mano. Con banana split. Después voy a poner el de frutilla y el de limón. Es como que están ricos, pero les falta ahí. Pero están ricos. Y último voy a poner el de maracuyá. Tiene como un sabor medio raro al final. Es rico, pero está ahí. Y después, último, último. El de chocolate y el de leche. Lo que les digo, si van a comprar banana split y menta granizada. Yo les aviso. Son los mejores que van a probar en sus vidas. Y bueno, voy a ver la serie. Vamos a ver la euforia. Que ya me quedan tres minutos y sale euforia. Vine a Juan Pérez a ver ropa de segunda mano. Es la primera vez que vengo a un lugar de segunda mano. Estoy orando muy cerca porque probablemente no se escucha una mierda. Nada, puede salirme bien. O sea, tenía que venir al médico. Resulta que llego a la clínica. Vengo desde mi zona, Banfield, hasta Recoleta. Una hora de viaje. Para que me diga, no, no tenés turno. Me dije tipo, bueno, genial. Aprovecho, voy a este lugar de segunda mano. Juan Pérez. No encontré un carajo. O sea, no, no, nada, nada, nada. No sé, había cosas obviamente. Yo dejé un vestido para no tenerlo encima. Y no sé dónde lo dejé. No sé, no lo encontré. Me parece que alguien lo guardó de nuevo. O se lo llevó. Bueno, me llevo un cinturón. No sé, algo. Llevo la caja. Pensé que gastan, no sé, 200 pesos cada uno. 7 lucas. Me quedé tipo, ¿esto es segunda mano? O estoy comprando en Gucci, boludo de la puta que lo parió. Y nada, me también llevo un cinturón a 2 lucas. Y me quiero morir. Porque me está saliendo todo mal. Cuando no es mi día, hoy tengo menos 800 ganas de ir. Y me están mirando, dejé de mirarme a la concha de tu madre. Y estoy muy de mal humor. Y es un calor de la puta madre. Manejo un mal humor que no les puedo ni explicar. Pero estoy probando por primera vez el tripo de que me compré. Que está muy bueno la verdad. Puedo hacer tomas distintas ahora. Me acabo de dar cuenta que no son los mismos sabores que me mandaron estas paletas. Me mandaron también unos cuadraditos. Que eso no lo voy a probar en el video porque no lo quiero hacer muy largo. Pero básicamente son el mismo chocolate que este. Solo que son en cuadraditos. Pero estos son nuevos sabores. Vienen 4 paletas. Y este es de chocolate crocante. Voy a probar los 3 de ya fue. Y me muero, me muero. Son como helados que... No sé si los venden en el kioskos y eso. Tipo, estaría bueno porque es un packaging bastante piola. No es tan grande, pero... Yo no soy muy fan de los bombones. Tipo, de helado así crocante. No está mal el chocolate. Yo soy muy quisquillosa. Con los chocolates que tiene en baño, el chocolate tiene que ser bueno para mí. Y hay algunos que son asquerosos. Pero este no está mal. Está ahí. No me va ni me viene. He probado peores. Y he probado mejores. Creo. No me acuerdo. Este es de sabor americana. Con salsa sabor dulce de leche. No soy muy fan de la americana. Es como muy amorelado. O sea, no es un mal chocolate. Se me derrite. Vieron que hay algunos que... Lo importante para que ponga un buen chocolate es que se derrita la boca. Si no se derrite, bueno, es un buen chocolate. Pero no me gustan los bombones del helado. Este sí que más me interesa. Chocolate grande con salsa de frutos rojos. Ah, ¿la salsa dónde está? ¿Cómo vamos para llegar? Bueno, a ver. Esa es la salsa. Ok. Si hice la salsa, me muero. O sea, eso es la salsa nada más. La verdad que la salsa no la entendí. Ese es el que me intriga. Ese tiene frutos rojos. Ah, ok. Tengo que llegar a la salsa. La puta madre. No soy muy fan. No le voy a mentir. Esa es la salsa nada más. ¿Están viendo esto? Lo estaré comiendo mal. Esa es la salsa. Es como una mermelada. En fin, realmente no es nada. A estas paletas le doy un... Cuatro. Tres. No lo comería. No lo compraría. Compraría los potes. Me pasó lo mismo con los bomboncitos. Son como cuadraditos de menta analizada. De chocolate creo que hay. Yo probé la menta analizada. Y el chocolate me pasaba lo mismo. Porque no me iba ni me venía. No soy fan. Pero si tú estás la mermelada, no está tan mal. Pero el que más me gustó, si tengo que elegir, es este. Nosotros ni le encontré el sabor. Me esperaba algo distinto. Un baño de frutos rojos. Más relleno. El dado sabor, frutos rojos. No. La verdad que no está aprobado por mí. No sé ni cuánto está el precio. Lo voy a dejar por acá. Y les dejo por acá si pienso que lo vale. Tengo las últimas leches. Me mandaron tres. Hay dos. ¿Por qué? Me mandaron una de chocolate nueva. Una baja en grasas. En grasas totales. Y la original. Yo la original ya la probé, por eso la dejé abajo. Obviamente, en la de mi prima, de nuevo. La probé. Ahora les voy a explicar. Y me hice mi café helado con la de baja en grasas. Antes de ver los ingredientes, porque es tan interesante los ingredientes. Parece más agua que leche. Voy a probar las horas porque me intriga. Ok. Es cremosa. Pero ahí. No se compara a las de Vivette. O sea, las de Vivette, yo las tengo acá. Literalmente, las de Vivette nadie me las puede bajar. Voy a probar la de chocolate. Esta es nueva. No la probé. No huele a nada. No es un color. Sabe mucho a chocolate. Está buena. No se siente tanto azúcar. Eso es lo que a mí me gusta. Vieron las de Vivette. Las que probamos de vainilla. Castañas y chocolate. Y maní y chocolate. Esas eran muy dulces. O sea, estaban pasadas de dulce ya. Y a mí no me gusta. O sea, ya me sentí que me estaba pateando el estómago. Y había dado un sorbo nomás. Esta está bastante bien. De chocolate me gustó. Me gustó. Está como medio amarga. Me gusta. Me gusta que sea un poquito amarga. Miren los ingredientes. Agua, azúcar, proteína de arveja, cacao en polvo, inurina, aceite de coco, jugo de piña, aceite de girasol antolérico, carbonato de calcio, sal, jugo de repollo, vitamina E, vitamina B12. Tiene muchas cosas. O sea, es una leche que no es leche, ¿entienden? No sé si me copa tanto que tenga muchos aceites. Yo creo que lo que quisieron hacer en vez de hacer un fruto seco, lo que quisieron hacer es poner aceite separado. Y me parece que me copa más tomar una leche de fruto seco directamente, a mi gusto. Pero están ricas. Pero no sería una que consuma todos los días como la de Vivette, sin azúcar. Esa de la Vivette sin azúcar tiene mi corazón, mucho. Pero bueno, acá tengo mi desayuno. Lo mismo de siempre, no me pregunten, ya saben, panquequitos. Esto es chía, triturada, remojada, con mantequilla de maní. Y lo que hago es siempre, Dios, me encanta untar así. Es mi desayuno favorito. Hace meses. No es de mes. Este de hace dos, tres meses. De las leches, les doy un 6, 7. No me comparo mucho. Los ingredientes me chocan un poquito. Pero son buenas leches, están ricas. Precios están 400 pesos. 350, entre 350 y 400 pesos. Son muy caras. Prefiero la de Vivette. Yo le voy a ser sincera, o sea, no le voy a mentir en lo que opino. Los helados son increíbles, todo lo que quieran. Pero las leches prefiero mil veces. La de Vivette. Llegamos al final del video. Por fin. Sé que me falta probar algunas cosas. Por ejemplo, la mayonesa. No, flashees. La mayonesa de oliva. No lo voy a probar todo porque si yo lo abro, lo tengo que consumir rápido. Entonces, no quiero que pase eso. Quiero jugarme a echarlo a perder. Que era la única que me interesaba probar. Distinta. ¿Por qué miras mi bomb con señales? Mira para otro lado, mira para allá. Bueno. Estoy comiendo quinoa pop con avena, la leche, notco de choco. De chocolate. Me estás mirando mucho. Tocá para otro lado. Por los dudos. La marca en sí es buena. Creo que su propósito se entiende. Quieren reemplazar todo lo que es no vegano a vegano. Y la verdad que lo logran mucho. Pero la contra es que es muy caro. Para un país de tercer mundo. O sea, tampoco es carísimo que te vayas a quedar pobre. Pero si lo haces todos los días, te vas a quedar pobre. Pero el aceite de coco no lo recomiendan consumir todos los días. Si me equivoco, me pueden decir en los comentarios. Obviamente alguien que sepa. Pero yo leí de muchos nutricionistas que no es recomendable todos los días. Si lo van a prohibir porque no se puede todos los días. No, no. Clavatelo. Pero no todos los días. Las leches me gustaría notco. Pero bueno, esa es mi opinión. En fin. Les mando un beso muy grande. Pero los amo mucho. Gracias por verme siempre. Les deseo lo mejor. No sé qué... No sé cómo se está viendo la toma. No flashees. Porque bueno, no veo. Y... ¡Luis Miguel! Te iba a decir que saludes. Y estás jugando con mis trenzos. Chau. Está muy grande Luis Miguel. O sea, está... Miren esto. Esta rata asquerosa está muy grande. ¡Muah! ¡Ay! Te amo. Ya sé que mamás. Los amo a ustedes también. Les mando un beso muy grande. Gracias por bancarme siempre. En serio. Espero que les sirva a estos videos probando comida vegana. Porque ese es mi único propósito. Los amo. Adiós. Mua. Ok. Mua.